¡Ay, ay, ay! Ana de la Reguera y Alfonso Herrera posaron ya a Jessy por primera vez como pareja. Aunque bueno, lo tuvieron bien calladito por varios meses, ya pues lo hicieron público de esta manera. Ellos finalmente estuvieron juntos, tomados de la mano en un partido benéfico de fútbol. Y luego, en la alfombra roja de los premios platino, esto sucedió en Madrid. Bueno, como ustedes recordarán, en diciembre, pues Alfonso Herrera dijo que se había separado de la madre de sus dos hijos. Y la última relación de Ana fue con el también actor Tony Dalton. Así que bueno, ya oficialmente, si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, esta parejita mostró. Y la verdad que los dos están guapísimos, ¿eh? Así que bueno, cada quien con su cada cual, amigos.